Estamos pasando un día del niño en familia acá, juntamente a mi señora y mis hijos, y muy contentos y muy alegres por este día que nos tocó a todos. Muy lindo, aprovechando el día, la verdad que está muy lindo para los chicos hoy acá. A él le gustan los payasos, recién había un payaso dando vuelta y a él le gusta eso. No, los chicos van, rotan en todos los juegos y juegan un ratito en cada uno. Participan en las distintas estaciones y bueno, se divierten un ratito en familia. Bueno, la verdad que esta ciudad tiene en estos lugares públicos una maravillosa convocatoria, tanto el Distrito Norte como la Secretaría de Cultura, de Promoción Social, han organizado una actividad de mucha convocatoria y bueno, acá está la familia con los niños disfrutando su día. Así que, felicitaciones a los que lo organizaron y felicitaciones a todos los niños y niñas de nuestra ciudad, que sea un muy buen día junto a su familia para seguir soñando una sociedad donde los niños puedan sonreír, que es lo más importante.